Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Aribemol y te doy la bienvenida a un nuevo video. Bien, como me he dado cuenta últimamente, a ustedes les está gustando mucho el video que hice igual a este, ASMR, no sé por qué, pero pues decidí hacer una segunda parte sobre esto. Ya sé que iba a subir otro ASMR con un micrófono profesional. Ya tengo el micrófono, pero aún no logro que funcione en mi celular. Entonces, pues sigo con este y pues yo creo que sí les gustó. Entonces, pues he estado pensando que estaría cool, o sea, estaría chido. Ay, perdón. Estaría muy, muy genial que hiciera uno en inglés. Quiero, pues les voy a dejar una encuesta en mi Instagram, pues si no me sigues está el link de mi Instagram en la descripción de aquí abajo, ni todas mis redes sociales. Les voy a dejar una encuesta ahí para que me digan si quieren que haga un 24 horas hablando en inglés o un ASMR en inglés o un video en inglés, el que sea. Entonces, bueno, esto es lo primero que les traigo, un perfume que pues vamos a escuchar así como que el agua y el psst. Lamento si de repente escuchan mucho ruido, pero es la parte de afuera. No es súper bueno. No sé si se vaya a escuchar mucho ruido, pero es muy fuerte, pero a ver. Ya huele rico. No sé. Les confieso que quisiera hacer este video como si fuera de oído a oído, como lo hacen. O sea, te pones los dos audífonos y hablo como si fuera de sonido 3C. Te hablo primero en el derecho, luego en la izquierda y así, pero no fue. Entonces, seguimos aquí. También para decirles que ya no se va a escuchar como en el otro video porque en el otro video tengo las uñas largas y ahorita no. Entonces. Por alguna razón todos los que hacen este tipo de videos siempre de fondo o cuando hacen algo con la boca hacen no sé por qué. no quiero que éste video dure mucho porque siento que a la gente se va a escuchar como en el otro video A algunas personas les parece aburrido Pero pues la verdad es que Me agradó mucho la noticia De ver que ya llegamos a las mil visitas En el otro y tal vez cuando suba este video Tengamos un poquito más de mil Pero no sé Me agrada mucho y de verdad muchas gracias A los que vieron el video anterior Y espero que este también lo vean muchos Ahora Tengo un pedazo de aluminio Aquí ya está todo doblado Por cierto Por alguna razón Aquí tengo Un pequeño traste Con lleno de bolsitas de aluminio Y siento que cuando lo Hago así se escucha bonito Así que vamos a ver que opinan ustedes Nos voy a azotar Voy a azotar ¡T enclosure! ¡R synonciutto! ¡Los dos öpó Vasas ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Suscríbete! ¡Los dos! ¡Suscríbete! Gracias. Tengo un pedacito de algodón aquí. Sientan el algodón, porque el algodón lo siente a ustedes, lo sientan, es que ese tipo de cosas las hacen esas personas. Vamos a hacer un ruido con las manos, que hay youtubers que hacen estas cosas que les llaman algo de mariposas o una cosa así, no sé. Que a mí no me salen. No me salen. No me salen. Perdón si brilló mucho. ¿Y qué creen? Este Mickey Mouse se va a convertir en Mickey Mouse porque... Una corona. Ay, bueno, no quiere. Tengo una corona. Que vamos a hacer lo siguiente. Es que no van a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que no van a ver. Creo que este es mi sonido favorito El del agua Y bueno Pues esto ha sido todo por hoy Pues nada más era una pequeña segunda parte Y para no dejarlo sin video Tanto tiempo Lo lamento Este pues Nada espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse En el botoncito que está acá Si estás viendo esto y eres una de las mis visitas Que vio el video anterior ¿Por qué no te suscribes? Te invito al botoncito de aquí abajo Que dice suscribirse Y darle una manita arriba Por si es que te gustó ¿Verdad? Espero Muy No muy pronto Hacer una tercera parte de esto Está muy interesante Y pues nada Sígueme en todas mis redes sociales Que están apareciendo En la descripción abajo En la descripción abajo Están mis links No olvides que cada Que voy a subir video Les aviso en mis redes sociales Así que Recuerda que yo soy Alibemuel Te mando un beso O fueron varios No sé cuántos fueron Un super abrazo Y muy bonitas vibras Sonido de las vibras Y ah Les tengo un cover Próximamente Así que No se lo pierdan Un beso Bye ury ganze Un beso Quiero No me No me No me No me No me No me Gracias.